Más, más ahora ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Libera! 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 ¡Más, más, más! ¡Saca todo! ¡Libera! 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 ¡Libera todo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Libera! ¡Fuera! ¡Todo está saliendo! ¡Todo! ¡Di renuncio! ¡Di renuncio! ¡A toda depresión! ¡A toda angustia! ¡Sale de mí! ¡Sale de mí! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Todo pensamiento suicida! ¡Sale fuera! ¡Fuera! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!